Buenos días chicos, espero que estén teniendo un buen día. Hola, hoy dentro de Predictos para el Barrio toca el tema de membrana celular y vamos a aprender sobre la membrana también entendiéndolo, tratando de hacer las conexiones lógicas, biológicas y físicas que permiten que la membrana tenga las propiedades que tiene. Las membranas celulares son una de las características determinantes de la vida como la conocemos. Vale, esto podría no ser estrictamente cierto si consideramos los virus como vida, pero en ese punto tendríamos que preguntarnos si las moléculas solas de ADN o RN también podrían servir, pero este no es el sitio ni el momento para recorrer esos caminos un poco sinuosos. En lo que nos concierne, las membranas celulares delimitan la vida. La membrana es esa estructura que forma la frontera entre lo que es célula y lo que no. Es la membrana la que nos permite delimitar la unidad funcional básica de la vida, delimita la célula, pero sus funciones están por mucho lejos de quedarse en delimitar. Algo que debemos tener muy en cuenta desde el comienzo es que la célula no es un sistema completamente cerrado. Al contrario, está constantemente interactuando con el exterior, consumiendo energía y manteniendo un flujo de información con el ambiente y con otras células. De esta forma, la membrana, como delimitante, cuenta con múltiples funciones que podrían parecer contradictorias. Por ejemplo, la membrana tiene que ser capaz de funcionar como una barrera para mantener las diferencias del espacio intracelular del extracelular, pero asimismo debe funcionar como una puerta y permitir el paso de nutrientes y diferentes señales químicas del exterior. Otro ejemplo es que la membrana debe ser capaz de darle resistencia mecánica a las células de poder resistir esfuerzos y estrés mecánico, pero también debe ser lo suficientemente flexible para poder acomodarse a diferentes ambientes, para poder funcionar y para poder reproducirse. De esta forma, la membrana se ve involucrada en muchísimos procesos celulares. Algunos ejemplos puntuales son, por ejemplo, captar glucosa, respuestas inmunológicas y la señalización eléctrica celular. Para entender el funcionamiento de la membrana, así como el de cualquier fenómeno natural, tenemos que estudiar sus componentes básicos y sus interacciones. La membrana está formada principalmente por fosfolípidos, que es la molécula que están viendo en pantalla. Esta está construida por cuatro partes. Una molécula de glicerol, que sirve como la plataforma de la molécula. Dos moléculas de ácidos grasos que parten del glicerol hacia un extremo de la molécula. Y un grupo de fosfato, al que se le adiciona una molécula adicional, que van en el sentido opuesto a las moléculas de ácidos grasos. Esa es la estructura básica de un fosfolípido y es muy importante para entender por qué las membranas funcionan como funcionan. La estructura de los fosfolípidos les otorga una característica particular que va a ser de importancia fundamental, y es que son anfipáticos. Esto quiere decir que una parte de la molécula se siente atraída por el agua, pero otra siente rechazo por el agua. Esto sucede porque el grupo fosfato, junto con la molécula adicional que está en la parte de arriba, suele tener moléculas cargadas y enlaces hidroxi, es decir, oxígeno y hidrógeno. Estos tipos de enlaces se llaman uniones polares y son similares a las que tiene el agua. Por esta razón, la interacción del grupo fosfato y del grupo que lo acompaña suele ser positiva hacia el agua. Por otro lado, los grupos de ácidos grasos que constituyen la parte lipídica del fosfolípido, es decir, las cadenas largas que vemos abajo, están construidos por otros tipos de enlaces, enlaces entre carbono y hidrógeno. Estos enlaces se consideran no polares. En grandes rasgos, quiere decir que no son capaces de compartir cargas ni totales ni parciales, a diferencia del agua. Por esta razón, no les gusta estar rodeados de agua. No es energéticamente favorable que estén rodeados de agua. Esto es lo que hace que un fosfolípido tenga una región que quiera estar rodeada de agua y una región que odia estar rodeada de agua. Esta característica hace que los fosfolípidos se agreguen de una forma muy particular cuando están en el agua. La razón por la que nos interesa el agua es porque es el solvente universal, es donde surgió la vida y es donde suceden todos los procesos biológicos. De esta forma, el fosfolípido, con la característica de ser anfipático, termina arreglándose en forma de bicapa, que es la estructura que vemos abajo a la izquierda. Y esto va a ser fundamental para entender la biología de la membrana. Pero pensemos por un momento por qué termina siendo esta estructura. Las cabezas polares no solamente quieren estar rodeadas de agua porque comparten cierta afinidad electroquímica, sino también quieren estar rodeadas de otras cabezas polares porque todas tienen la misma afinidad, todas son similares, comparten los mismos gustos. Mientras que, al contrario, las cadenas de ácidos grasos que están al otro lado del fosfolípido odian el agua y quieren estar juntas entre ellas porque todas odian el agua. Ninguna quiere estar cerca del agua, entonces todas quieren estar cerca entre ellas. Esta característica hace que los fosfolípidos se agreguen en línea, juntando cabeza con cabeza y cola con cola. Pero asimismo las colas quedan expuestas al agua, entonces otra línea de fosfolípidos pero invertida se une. Entonces las colas dejan de estar en contacto con el agua y las cabezas empiezan a tener mucho contacto con el agua y entre ellas. Sin embargo, esta conformación sigue teniendo una pequeña falla y es que en los extremos, como vemos acá en la figura, las colas de ácidos grasos que no quieren el agua aún están en contacto con el agua. La solución que surge naturalmente de este problema entre el agua y las colas de ácidos grasos es que se cierre el loop. Esta bicapa se cierra sobre sí misma para obtener la estructura que vemos a la derecha. Esta gran estructura, que es una doble capa de fosfolípidos, una bicapa, es la estructura básica de una membrana. Cabe resaltar que no es la única estructura en la que se pueden agregar los fosfolípidos, pero es la estructura relevante para las membranas biológicas. Esta es la famosa bicapa lipídica de las células. Esta forma circular que acabamos de ver, en la que se organizan los fosfolípidos y las bicapas, es una representación en dos dimensiones, pero las células tienen tres dimensiones y esta bicapa en la que se organizan los fosfolípidos forman una esfera o deberían formar una esfera para que las cadenas de ácidos grasos estén completamente aisladas del agua. Sin embargo, las células tienen una gran cantidad de tamaños y gran variedad de formas, y casi nunca o en muy pocas ocasiones forman una esfera perfecta. Una esfera es solamente el modelo ideal con el que a veces se estudia las células. Más allá de eso, vale la pena recalcar que hay algunas células que sí forman una esfera, como los zoocitos de rana que podemos ver en la parte inferior. Habiendo llegado a este punto, es necesario conocer un poco la composición de la membrana. Hasta ahora hemos hablado de fosfolípidos, pero estos son sólo la estructura base de la membrana. Realmente la membrana solamente cuenta con un entre 40 y 60 por ciento de fosfolípidos. El resto son principalmente proteínas, proteínas que se ubican en el espesor de la membrana, es decir, entre las dos cabezas polares pasando a través de los ácidos grasos, y contactan entre el ambiente extracelular e intracelular. Estas proteínas funcionan como vías de comunicación, bien porque puedan censar el medio ambiente o porque generen rutas de paso a través de la membrana. De hecho, las proteínas navegan la membrana, no están quietas, no están ancladas, son dinámicas y esto permite que muchos de los procesos biológicos puedan suceder. Este modelo en donde las proteínas van surcando la membrana, en donde la membrana está constantemente moviéndose, se conoce como el modelo del mosaico fluido y es fundamental en la teoría de la membrana actualmente. Bien, hasta aquí hemos hablado y definido la frontera de la célula, es decir, la membrana. Hemos descrito cómo está compuesta y por qué adquiere la forma que adquiere. Es fundamental recordar que es una bicapa, pero esta frontera es en sí misma una barrera, es decir, evita el intercambio libre de moléculas entre el compartimiento intracelular y el extracelular. De hecho, algunas moléculas pueden pasar con mayor facilidad que otras, para algunas es virtualmente imposible poder permear a través de la membrana. Esta característica define la membrana como una membrana semipermeable. Esto es muy importante, es decir, unas cosas pueden pasar, otras no pueden pasar y las que pasan pueden pasar con mayor o menor facilidad. Consideremos este aspecto. Como las moléculas no se pueden mover libremente, la composición del compartimiento intracelular es distinta de la composición del compartimiento extracelular. Es decir, y quiero que veamos la imagen, adentro de la célula, las moléculas que están dentro son distintas en cantidad y variedad de las moléculas que están fuera de la célula. Un ejemplo un poco obvio pueden ser las proteínas. Las proteínas se construyen dentro de la célula y por lo tanto dentro de la célula hay muchas más proteínas que fuera de la célula. Un ejemplo tal vez menos obvio pero muy importante son los iones. Vale la pena aclarar, para el que aún no lo tenga claro, que los iones son estas moléculas pequeñas que están cargadas, tienen una carga positiva o una carga negativa. Estos iones tienen una concentración distinta entre un lado de la membrana y la otra. La cantidad de iones que hay entre un lado de la membrana en el lado intracelular de la célula es distinta a la de la extracelular. Vemos en el dibujo un ejemplo en donde dentro de la célula hay menos cloro, hay más potasio y hay menos calcio. Contrariamente, fuera de la célula hay más cloro, menos potasio y más calcio. Los nombres no son lo más importante ahora. Lo importante es darse cuenta que la composición intracelular y extracelular son distintas. Estas dos ideas, estos dos conceptos son muy relevantes a la biología. En la diapositiva anterior mencionamos la cantidad y la composición. Es decir, que en una misma molécula, en este caso el potasio, hay más partículas a un lado de la membrana que al otro. Y en términos químicos, a esto se le conoce como una diferencia de concentración. Y al final, esto es lo que genera un gradiente. Veamos un momento el ejemplo. Al lado izquierdo de la membrana tengo una mayor cantidad de moléculas de potasio. Es decir, tengo una mayor concentración de potasio que al lado derecho de la membrana, en donde tengo una menor cantidad de partículas y por lo tanto una menor concentración. La concentración a ambos lados de la membrana es distinta. Y esa diferencia es la que genera el gradiente de concentración. Donde hay mayor concentración a un lado, hacia donde hay una menor concentración al otro. Ese es el gradiente de concentración. Y este concepto es fundamental, puesto que muchos procesos biológicos dependen de él. Veamos un momento la definición de gradiente. Este es definido como la variación de una magnitud en función de la distancia. En este caso, la magnitud es la cantidad de partículas por unidad de volumen. Y la distancia es la que se genera por la separación de la membrana. Es decir, y reitero, la diferencia que hay en la concentración a un lado de la membrana con la concentración al otro lado de la membrana. Cuando estas concentraciones son distintas, se genera el gradiente. Pero resulta que el gradiente está muy asociado con estados de energía y estados de equilibrio. Cuando hay un gradiente presente, no hay equilibrio. Las moléculas tienden a organizarse de formas iguales a ambos lados de la membrana. Esto genera que haya un movimiento, una tendencia de movimiento. Como al lado derecho hay menor cantidad de partículas, para que haya un equilibrio, tiene que algunas partículas del lado izquierdo van a tener que pasar al lado derecho. Este fenómeno, el hecho de que las partículas quieran pasar a donde hay menor concentración, es fundamental. Se genera por el gradiente y es una tendencia de movimiento. Y quiero que esto quede muy claro. Cuando hay un gradiente, cuando hay una diferencia de concentración, las moléculas tienden a moverse hacia donde hay menor concentración. Cuando se logra un equilibrio, como en el ejemplo inferior de la diapositiva, cuando ya no hay una diferencia de concentraciones, no va a haber movimiento neto. Las moléculas no van a tender a moverse a un lado o al otro. Pero mientras exista un gradiente de concentración, las moléculas van a tender a moverse de donde hay más moléculas, mayor concentración, a donde hay menos moléculas, menor concentración. Ahondemos un poco más en esta idea. Acabo de mencionar que las moléculas tienden a moverse de donde hay mayor concentración a menor concentración, es decir, a favor del gradiente. Como esto es un fenómeno que se da naturalmente, puesto que las moléculas buscan el equilibrio, es un fenómeno energéticamente favorable, es un movimiento energéticamente favorable. Es decir, no requiere energía extra, no requiere que haya una inversión de energía para mover partículas de donde hay mayor concentración a menor concentración. Las moléculas solas, espontáneamente, tienden a moverse hacia donde hay menor concentración. Esto pasa naturalmente. Sin embargo, si yo quisiera mover una molécula de donde hay menor concentración a donde hay una mayor concentración, si quisiera seguir acumulando moléculas a un lado de la membrana, esto requeriría una inversión energética. Es un movimiento que no es energéticamente favorable. Quiero recalcar, como lo mencioné en la anterior, que cuando las concentraciones son iguales, no hay movimiento neto. Cuando no hay gradiente de concentración, no hay movimiento neto. Pero cuando hay gradiente de concentración, tengo movimientos energéticamente favorables y movimientos energéticamente no favorables. Cuando algo es energéticamente favorable, y como ya lo dije, va a tender a pasar naturalmente. Es decir, el movimiento en este ejemplo va a ser de izquierda a derecha, de mayor concentración a menor concentración. Si yo quisiera revertir ese movimiento, invertir ese movimiento, que las moléculas fueran de derecha a izquierda, yo tendría que invertir energía, tendría que encontrar una fuente externa de energía e invertir energía para lograr que las moléculas vayan en contra del gradiente de concentración, que se sigan acumulando. Acabamos de revisar cuáles son ciertas condiciones que deben experimentar las cosas que pasan a través de la membrana. Es decir, hemos empezado a hablar del tema de transporte a través de la membrana, cómo una molécula pasa, se transporta a través de la membrana. Como lo mencioné al comienzo, la membrana no es un sistema cerrado. A través de la membrana están pasando muchísimas moléculas, muy distintas, de diferente tamaño, de diferentes cargas, y que van a favor o en contra de su gradiente. Esto último va a ser fundamental para definir el tipo de transporte que cada molécula experimente. Si las moléculas se están moviendo en contra del gradiente, es decir, si sigo acumulando más y más y más moléculas a un lado de la membrana, si sigo yendo a donde hay mayor concentración de partículas, esto va a requerir energía, como ya lo vimos, y por lo tanto se denomina transporte activo, porque hay que buscar activamente energía externa para lograr este tipo de transporte. Si por el contrario las moléculas van a favor de su gradiente, es decir, están buscando el equilibrio, este movimiento es natural, no requiere energía. Es un movimiento que se llama por difusión y por lo tanto es un transporte pasivo. Así se le llama ese movimiento, transporte pasivo, porque no requiere energía, dado que las moléculas buscan su estado de equilibrio. Y hay dos tipos de transportes pasivos, difusión simple o difusión facilitada. Ahora hablaremos del transporte a través de la membrana, el transporte de moléculas. Como hemos mencionado previamente, la membrana plasmática está compuesta de lípidos y estos lípidos conforman un ambiente altamente hidrofóbico. Eso quiere decir que moléculas hidrofílicas no podrán atravesar la membrana fácilmente. Por ejemplo, el agua, moléculas cargadas como los iones, en este caso estoy ejemplificando en el esquema el sodio y el potasio, o moléculas grandes como la glucosa. Sin embargo, otros tipos de moléculas mucho más pequeñas y sin una carga neta, pueden atravesar la membrana. Por ejemplo, gases y aquí ejemplifico el oxígeno. La problemática de cómo estas moléculas podrían atravesar la membrana se resuelve gracias a la existencia de transportadores. Y los transportadores son básicamente proteínas que atraviesan la capa lipídica y forman una vía de acceso a través de ella. Es importante mencionar a este punto que el paso de diferentes moléculas puede darse a favor del guardianente electroquímico y este tipo de transporte es conocido como transporte pasivo. O si el transporte sea en contra del gradiente electroquímico es conocido como transporte activo. La diferencia radica en este caso en que el transporte activo requiere de energía para generar la traslocación de moléculas. Pero hablaremos de eso más adelante. En este momento quiero hacer referencia al transporte pasivo. Existen diferentes tipos de proteínas que medían el paso de moléculas específicas. Por ejemplo, si se están transportando iones en una sola dirección, bien sea hacia adentro o hacia fuera de la célula, estas proteínas se conocen como canales iónicos. Si por el contrario se transportan moléculas que no cuentan con una carga neta y además son de mayor tamaño, como la glucosa, estas proteínas se conocen como transportadores. Y los transportadores también medirían el paso de moléculas como el agua. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el agua atraviesa la membrana a través de una proteína conocida como acuaporina. Acua de agua y porina de poro. Un nombre bastante conveniente. Continuemos. Gracias. 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 Algo que olvidé mencionar y es de suma importancia para evitar confusiones acerca de las categorías que existen de transporte a través de la membrana es que les comenté que moléculas pequeñas y sin una carga neta pueden atravesar la membrana fácilmente, como el oxígeno o por ejemplo también el dióxido de carbono. El paso de estas moléculas a través de la membrana se conoce como difusión simple. Y difusión, pues, porque está siguiendo su gradiente electroquímico transportándose desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. En contraste, cuando se requieren proteínas o transportadores que faciliten la translocación de moléculas, se conoce como difusión facilitada, pues, porque estas proteínas están facilitando su paso a través de la membrana. Entre las proteínas que cumplen una función como transporte de difusión facilitada están los canales iónicos y los transportadores. Ahora hablaremos específicamente de los canales iónicos. Estas proteínas le dan acceso a los a través de un poro. Por supuesto, no pueden estar abiertos todo el tiempo. De ser así, el gradiente a través de la membrana se disiparía y llegaría a un total equilibrio entre el medio intracelular y extracelular. Y la célula básicamente no podría controlar nada. No habría forma de modificar su contenido para optimizar los procesos. Y probablemente bajo estas condiciones nunca se hubiese generado la vida. Así que deben estar cerrados. Pero no todo el tiempo. Si están cerrados todo el tiempo, no tendría ningún sentido haber codificado una proteína que no cumple ninguna función. Entonces, su apertura debe generarse bajo estímulos muy particulares. Una vez el canal se encuentra abierto porque se ha activado, los iones aprovechan el gradiente electroquímico entre el interior de la célula y su ambiente exterior. Y de esta forma se alteran las condiciones basales celulares. Es decir, se altera el gradiente electroquímico basal. Esta alteración en el gradiente electroquímico se reconoce como una señal y la célula generará una respuesta de esta señal. Aquí en este esquema estoy mencionando dos ejemplos. Por ejemplo, cuando el dión sodio está más concentrado en el medio extracelular gracias al gradiente electroquímico y la difusión, el sodio va a fluir hacia dentro de la célula. En contraposición, el potasio, que está mucho más concentrado al interior de la célula, tiende a salir de ella. Ya hemos hablado de difusión, que es un evento pues probabilístico y no hay ninguna fuerza que medí este movimiento. Sin embargo, los iones también son moléculas cargadas. Eso quiere decir que en estos dos ejemplos, gracias al gradiente químico, el sodio tenderá a entrar dentro de la célula y el potasio a salir. Pero si llegará a un punto en que el transporte cesará, esto es porque sobre los iones está actuando otra fuerza. Dado que son moléculas cargadas, actúan sobre ellos una fuerza eléctrica. Consideremos este escenario donde el sodio, por estar más concentrado al exterior de la célula, tiende a entrar al interior de la célula. Dado que el sodio es un ión positivo, se van acumulando con su transporte cargas positivas en el interior. Llegará un momento donde el interior de la célula es tan positivo que, pese a que existe un gradiente químico, el ión sodio no va a entrar porque generará repulsión de las cargas positivas entre ellas. Entender este concepto es importante debido a que muchas de las señales celulares, principalmente en el sistema nervioso, se debe al transporte de los iones siguiendo un gradiente electroquímico. Lo interesante acerca de los canales iónicos es que, como permiten el paso de iones, y los iones son cargas, este movimiento de cargas generan una corriente eléctrica. Y esta corriente, de hecho, puede ser medible y cuantificable. Así que las membranas celulares pueden ser consideradas como circuitos eléctricos que permiten el paso de corrientes eléctricas gracias a la existencia de un gradiente electroquímico. Imaginen tanta complejidad por el sutil y elegante hecho de poseer una bicapa de lípidos anfibáticos y un gradiente electroquímico. En cuanto a los transportadores, podemos mencionar como ejemplo el transportador de glucosa. Básicamente, como mencioné, los transportadores son proteínas transmembranales, es decir, que atraviesan la membrana. Y tienen un sitio expuesto en el lado extracelular que cuenta con afinidad para moléculas específicas, en este caso la glucosa. Una vez la glucosa se une a este sitio particular, también llamado dominio, la proteína cambia de conformación, es como se ve en el esquema, y permite el paso de la glucosa a través de ella, gracias a la reorientación de aminoácidos que la componen. Una vez la glucosa es liberada en el interior de la célula, el transportador vuelve a su conformación original y se encuentra listo para unir la siguiente molécula. Ese es el funcionamiento básico de un transportador. Y como mencioné, generalmente los transportadores son muy específicos y es decir que tenemos muchísimos transportadores expresados en las membranas plasmáticas para suplir todas las necesidades celulares, porque un transportador está mediando el paso de una molécula a través de la membrana. Esto quiere decir que está facilitando su transporte. Este tipo de transporte pasivo es conocido como difusión facilitada, difusión porque nuevamente es a favor del gradiente electroquímico. Como mencionamos, se requiere de transportadores específicos, en este caso conocidos como acuaporina. El movimiento de agua a través de la membrana a favor de su gradiente electroquímico es conocido como osmosis. Para entender esto, pensemos en un ejemplo cotidiano. Si ponemos una hoja de lechuga deshidratada en un contenedor con agua, eventualmente la lechuga recuperará su vigorosidad. Esto es porque el agua entra a sus tejidos vegetales. Dado que había menor concentración del agua al interior de las células de la lechuga, el agua externa entra a favor del gradiente. Esto quiere decir que se está transportando agua pasivamente. Sin embargo, la historia nunca es tan sencilla como esto. El transporte de agua dependerá a su vez de la concentración de otras moléculas. Consideremos el siguiente escenario para entender mejor esto. Tenemos un contenedor dividido en dos compartimentos. El compartimento 1 contiene agua con azúcar y iones y en el compartimiento 2 solamente tenemos agua. Dividamos este espacio con una membrana que solo permite el paso del agua. El agua, en este caso, tenderá a transportarse hasta el compartimento 1. Esto es, en principio, porque el agua está más concentrada en el compartimento 2 que en el compartimento 1. Pero a su vez, las moléculas del compartimento 1 están ejerciendo una presión sobre la membrana. Esta presión se conoce como presión osmótica. El movimiento de agua en este caso será hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando las moléculas de agua entran en el compartimento 1, a su vez ejercerán una presión sobre la membrana. Y esta presión es conocida como presión hidrostática, dado que es generada por las moléculas de agua. Llegará un momento donde habrá flujo neto, alcanzando un equilibrio, donde la presión osmótica generada por las moléculas del compartimento 1 y la presión hidrostática generada por las moléculas de agua serán equivalentes. Si tenemos una vesícula de polipidos, que expresa en este caso acuaporinas, y en su interior tenemos mayor concentración de moléculas comparado con el medio exterior, decimos que la solución que rodea la vesícula es hipotónica y que el interior de la membrana es hipertónica. Bajo estas condiciones, el agua tenderá a entrar a la vesícula, diluyendo la concentración de solutos, hasta que las concentraciones de ambos compartimentos sean iguales. Híper e hipotónico denotan un contraste en las concentraciones de soluto entre el medio externo y el interior de la vesícula en este caso. En el caso contrario, el agua tenderá a salir de la vesícula y esto causará cambios en las propiedades de la membrana. Bien, acabamos de hablar de transporte pasivo. Ahora consideremos el transporte activo. El transporte activo se define como el movimiento de moléculas a través de la membrana celular de una región de baja concentración a una región de alta concentración, es decir, en contra del gradiente. Esta dirección de movimiento no es energéticamente favorable, como ya lo hemos mencionado, y por eso requiere energía. Ese es el sello distintivo del transporte activo. Requiere energía para poder suceder, para lograr mover las moléculas. Dependiendo de dónde consiga esta energía, el transporte activo se clasifica en dos categorías, primario o secundario. El transporte activo primario es el que usa ATP como fuente de energía. El ATP, o adenosine trifosfato, es una molécula que tiene enlaces fosfanidros altamente energéticos, que cuando son hidrolizados, es decir, cuando se rompe, cuando la molécula pierde un fosfato, libera una cantidad considerable de energía. En el transporte activo primario, hay proteínas ubicadas en la membrana, que tienen sitios de unión al ATP presentes en la cara intracelular de la proteína. Además, también tienen sitios de unión a la molécula que se desee transportar. De esta forma, cuando las bombas de ATP, es decir, proteínas que son capaces de hidrolizar el ATP, de destruir el ATP, rompen este enlace, la energía que se libera de este proceso es la que se utiliza, es la que se invierte para llevar a cabo el transporte de las moléculas en contra del gradiente. Estas bombas de ATP usualmente transportan iones como potasio, sodio, cloro y calcio. Al transportar estos iones en contra de su gradiente, mantienen las concentraciones de cada ión a niveles adecuados en el espacio intracelular. Esto permite el correcto funcionamiento de la célula. En gran parte, el transporte de estos iones contribuye a mantener el balance electroquímico de la célula. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos la bomba de sodio-potasio ATP-ASA, que moviliza tres iones de sodio fuera de la célula mientras introduce dos iones de potasio. Para hacer esto, tiene que utilizar ATP, por eso es una ATP-ASA, porque destruye el ATP. La energía que sale del ATP permite que la concentración de potasio y sodio intracelular sea la adecuada al mover ambos iones en contra de su gradiente, acumulando potasio dentro de la célula y acumulando sodio fuera de la célula. Estas distribuciones distintas mantienen el potencial eléctrico de la membrana. Sí, la membrana tiene un potencial eléctrico, y este se utiliza para muchas funciones, dentro de ellas la comunicación neuronal, pero también para funciones básicas de la fisiología de la célula. Por eso la bomba sodio-potasio-ATP-ASA es tan importante. Otro ejemplo son las bombas de calcio. Bombas que sacan calcio, utilizan ATP para sacar calcio de la célula, es decir, acumulan calcio fuera de la célula. Esto es importante porque el calcio es un ión muy nocivo, puede causar muchos daños e inclusive señalizar para muerte celular si se encuentra en altas concentraciones dentro de la célula, dentro del citoplasma. Por eso, constantemente, tenemos que mover calcio en contra de su gradiente de menor concentración dentro de la célula a mayor concentración fuera de la célula para evitar que la célula sea dañada por este ión. Para hacerlo, las bombas de calcio utilizan ATP, como ya mencioné, y esto es lo que lo determina como transporte activo primario. Ahora veamos el transporte activo secundario. Este transporte, en vez de usar la energía del ATP para movilizar moléculas en contra de su gradiente, utiliza el movimiento de otras moléculas, es decir, emplea el movimiento de moléculas que fluyen a favor de su gradiente para mover otra molécula en contra de su gradiente. Esto es posible por la relación que tienen los gradientes con la energía. Cuando las moléculas se mueven a favor de su gradiente, es un movimiento natural que no requiere energía, es algo que se da naturalmente. Y dado que se va naturalmente, favorece o aporta energía al sistema para que otros iones o otras moléculas puedan moverse en contra de su gradiente. Es decir, la energía viene del movimiento de una de las moléculas a favor de su gradiente. Esto aporta energía para que otra molécula pueda moverse en contra de su gradiente. Hay dos grandes grupos en este tipo de transporte. Los importes que mueven ambas moléculas, tanto la que está a favor como la que está en contra de su gradiente, hacia el mismo lado de la membrana, y están los antipórteros, que utilizan el movimiento a favor del gradiente de una molécula a través de la membrana para movilizar otra molécula en la dirección opuesta a la primera molécula que se está movilizando. Por último, es importante revisar otro tipo de transporte que también requiere energía para ser llevado a cabo, el transporte de grandes volúmenes. Hasta ahora, las dos formas de transporte que hemos visto involucran caminos a través de la membrana, es decir, pequeños podos, por donde pueden pasar pocas moléculas al mismo tiempo. Sin embargo, las células también tienen mecanismos para transportar volúmenes más grandes. Este proceso se llama endocitosis si el movimiento de partículas es hacia el interior de la célula y exocitosis si el movimiento de partículas es hacia afuera de la célula. Este proceso involucra un plegamiento de la membrana celular per se. Como ya hemos visto, la estructura de geometría de la membrana es un punto cómodo, es un punto estable para los fosfolípidos, y tener que plegarla requiere energía en sí mismo, requiere una inversión de energía. Por eso podría considerarse este tipo de transporte como un transporte activo. A grandes rasgos, y aunque hay diferentes mecanismos que permiten este plegamiento, el movimiento se trata en general de un plegamiento en forma de capullo o cápsula que empieza a formar una vesícula independiente de la membrana, pero al formarla encierra o engolfa las partículas que quiere transportar. Como es un plegamiento de la membrana, pueden caber muchas partículas en ese plegamiento, y por eso se llama un transporte de grandes volúmenos. Al final, la membrana termina de plegarse sobre sí misma, dejando tanto la membrana celular intacta como una vesícula cerrada. Esta vesícula puede viajar internamente en la célula o puede viajar externamente. Es decir, cuando va hacia afuera, la vesícula misma puede viajar en el ambiente extracelular. Es importante mencionar a este punto que la membrana plasmática no es la única membrana que contiene las células eucariotas. De hecho, todos los organelos celulares están limitados por una membrana de lípidos anfipáticos. Esta característica generada por años de evolución se conoce como compartimentalización. Y esta compartimentalización ofrece a la célula nuevas posibilidades. Por una parte, permite a los compartimentos, es decir, a los organelos, poder especializarse en distintas funciones, lo que facilita la coordinación entre distintas funciones celulares y la realización de varias tareas al mismo tiempo. Optimiza a sí mismo los procesos metabólicos y celulares, dado que enzimas y sustratos de un proceso particular se encuentran concentrados y no están distribuidos a lo largo del citoplast. Por último, los diferentes compartimentos pueden tener ambientes químicos distintos, condiciones ideales para un determinado proceso, que pueden ser mantenidas constantes y diferentes. Un ejemplo de esto muy importante es el lisosoma. El lisosoma es un organelo delimitado por membrana que en su interior se caracteriza por tener un pH muy ácido. Este pH ácido va a ser esencial para cumplir su rol como organelo de degradación de proteínas que ya no requiere la célula. Y esta compartimentalización de esta función a sí mismo es esencial para la célula, porque si la célula en general tuviera un pH ácido en su citoplasma, muchas funciones celulares estarían afectadas por este pH. Es por eso que la compartimentalización y la especialización de tareas es, digámoslo de alguna forma, un paso en la evolución que le permitió a la célula optimizar funciones. Por último, otro factor a tener a consideración es que en las células vegetales, y así como en la mayoría de las bacterias, existe una barrera adicional, que es conocida como pared celular. Esta estructura, compuesta de carbohidratos y proteínas, en plantas está formada por celulosa y en bacterias por proteoglicanos. Esta estructura provee soporte y asimismo protección contra estrés mecánico y osmótico. Básicamente, su función principal es regular el volumen de la célula y determinar su forma e integridad estructural, pero a su vez cumple más funciones que estas. También permite el paso de moléculas específicas, cumpliendo funciones de filtrado. Asimismo, funciona como una barrera para prevenir la invasión de patógenos. Existe un organelo adicional en las células vegetales conocido como vacuola. Si realizamos un zoom en esta célula vegetal, observamos cómo la vacuola está ejerciendo una presión sobre la membrana plasmática y sobre la pared celular, porque en su interior contiene agua. Esta presión es conocida como presión de turgencia y será esencial en el caso de las plantas para determinar la estructura del tejido vegetal. Por ejemplo, permite a una planta crecer erguida. Sin una pared celular, esto no sería posible, dado que la presión ejercida por las vacuolas rompería la membrana plasmática y ya no habría límite entre aquello que es célula y aquello que no es célula, es decir, el medio extracelular, sin posibilidad de optimizar funciones y generar reacciones necesarias para vivir. Ahora revisemos algunas preguntas de práctica, algunas preguntas de tipo IFES que nos van a ayudar a interiorizar y a practicar lo que hemos visto hoy. Tomémonos un momento para leer el enunciado y analizar las condiciones del problema. Pongamos pausa el video para poder leer. Después continuaremos con la pregunta. Bien, ahora leamos la pregunta, analicemos la gráfica con detenimiento y evaluemos las opciones de respuesta que se nos son presentadas. Tratemos de identificar cuáles son las respuestas distractores que tienen uno o varios fallos con respecto a lo que hemos revisado hoy y así identificar la respuesta correcta que responde al problema. Bien, ahora leamos la pregunta, analicemos la gráfica con detenimiento y evaluemos las opciones de respuesta que se nos son presentadas. Tratemos de identificar cuáles son las respuestas distractores que tienen uno o varios fallos con respecto a lo que hemos revisado hoy y así identificar la respuesta correcta que responde al problema. Si aún no le han puesto pausa al video para analizar la pregunta, este es un buen momento para hacerlo. Bien, ahora analicemos la pregunta juntos. Se realizó un experimento para evaluar la permeabilidad de dos tipos de membranas, la M1 y la M2, a estas cuatro sustancias, obteniendo los resultados que aparecen en la gráfica. Lo primero que uno debe mirar en una gráfica es qué nos está mostrando los resultados, cuáles son los ejes de la gráfica. Vemos que en el eje vertical nos están indicando cuántas moléculas ingresan. Están hablando de transporte porque están ingresando, hay un movimiento a través de la membrana. Y vemos que en el eje acostado tenemos las dos membranas, la 1 y la 2. Entonces sabemos que es una comparación. Y además tenemos las barras que nos hablan de cuántas moléculas ingresaron en cada membrana. Entonces ya sabemos de qué nos están hablando. Ahora pongamos atención en las gráficas. Las columnas que están más altas en la membrana 1 son las columnas oscuras, el potasio y la glucosa, por lo que dice la leyenda. Mientras que las barras que están más altas en la membrana 2 son las columnas claras, el oxígeno y el dióxido de carbón. Eso quiere decir que entre la membrana 1 y la membrana 2 hay una diferencia importante entre qué moléculas pueden atravesar, pueden transportarse mejor en ambas. Como ya vimos en la presentación y como nos lo describe la información enunciada en el problema, el potasio y la glucosa utilizan formas de transporte que implican proteínas. Entonces, mientras que el oxígeno y el dióxido de carbono no pueden hacerlo por difusión simple. Entonces, con este conocimiento en la cabeza, vayamos a ver las opciones de pregunta, de respuesta. A. La membrana 1 tiene un mayor porcentaje de proteínas que la M2. Esto es una respuesta factible, tiene sentido, dado que en la membrana 1 son el potasio y la glucosa los que se transportan por transporte pasivo y transporte activo, los que tienen una mayor cantidad de ingreso. Entonces, sí, es muy probable que se puede inferir que haya una mayor cantidad de proteínas. b. La membrana 1 tiene un menor porcentaje de proteínas que la M2. Esta opción es completamente contraria a la anterior, por lo tanto, si la opción A es correcta o es muy probable, la opción B será por lo tanto un distractor incorrecto. c. La membrana 1 y la membrana 2 tienen igual cantidad de proteínas. Esto es un claro distractor y es muy fácil descartarlo en esta ocasión porque como ya lo mencionamos, las barras entre la membrana 1 y la membrana 2 son distintas y como las barras son distintas sabemos que las membranas no son iguales, por lo tanto, la cantidad de proteínas no va a ser la misma. La c. es un distractor, no es la respuesta correcta. d. No se puede determinar la cantidad de proteínas de la M1 y la M2. Este también es un distractor porque nos dan la información necesaria para poder determinar la cantidad de proteínas en comparación una con la otra en el cuadro del enunciado anterior. La información no la dan, por lo tanto, sí se puede determinar una cantidad relativa. Por consiguiente a nuestro proceso de análisis, la respuesta correcta es la A. La M1 tiene mayor porcentaje de proteínas que la M2 y es por lo que ya mencioné. Las cosas que están ingresando a través de esa membrana son potasio y glucosa que por lo que podemos ver en la tabla requieren transporte activo y pasivo y estos transportes, la difusión facilitada y el transporte activo requieren proteínas por lo que ya vimos en la clase. Entonces, es la A. Continuemos con la siguiente pregunta. Este es un buen momento para pausar, leer la pregunta, analizar la gráfica y intentar encontrar la respuesta correcta. bien, leamos la junta ahora. Si en un momento determinado en esta célula se observa que el número de moléculas A que ingresan a la célula es mayor que las que salen de ella, se puede suponer que muy posiblemente dentro de la célula A. Bien, veamos qué nos dice el enunciado. Primero, está diciendo que hay movimiento. Como hay movimiento, quiere decir que la concentración de partículas a ambos lados de la célula no es la misma. Y además nos está hablando de la molécula A que cuando vemos en la figura se mueve solamente por disposición simple. Es decir, que el movimiento de A tiene que ser un movimiento natural. Como ya vimos en la clase, es un movimiento espontáneo el que se da a favor del gradiente de un sitio de mayor concentración a menor concentración. Ahora solo falta reiterar y volver a leer en la pregunta hacia dónde es el movimiento. Nos dice que el número de moléculas A que ingresan a la célula es mayor que las que salen. Es decir, el movimiento de A es hacia dentro de la célula. Ahora veamos las opciones. Opción A que dentro de la célula hay mayor concentración de moléculas A que en el exterior. Si esto queda correcto y dado que A solo se mueve por difusión, las moléculas de A tenderían a salir, pero ya nos dimos cuenta que tienden a entrar, entonces esta no puede ser correcta. B. Menor concentración de moléculas A que en el exterior. Esta respuesta es completamente congruente con los parámetros que se nos dan. Tiene sentido porque al haber menor concentración de moléculas A la molécula A va a intentar ingresar a la célula por difusión simple que es el movimiento al que se le está asignado la partícula A. Es decir, si hay menor concentración de moléculas A por difusión naturalmente las moléculas A intentarán entrar a la célula. Es decir, habrá un mayor número de moléculas que ingresan. Por lo tanto, la opción B parece ser la correcta. Sin embargo, veamos las otras opciones. C. Igual concentración de moléculas A que en el exterior. Esto no podría ser porque como ya vimos en clase, si la concentración es la misma, si no hay un gradiente, no hay un movimiento neto. Solamente va a haber movimiento si hay alguna diferencia en concentración. Y como en el enunciado nos dicen que hay un movimiento neto, no puede ser esta. Y la D. Ausencia de moléculas A. Este es un buen distractor porque la ausencia de moléculas A podría pensarse como un gradiente infinito. Siempre voy a tener mayor concentración fuera que dentro. Pero realmente en la naturaleza no es muy común que haya una ausencia absoluta de cierta molécula. Por lo tanto, lo más probable y lo que posiblemente hay dentro de la célula es la opción B. Menor concentración de moléculas A que en el exterior. Continuemos con la siguiente pregunta. Pongan pausa el video, lean el enunciado y evalúen las respuestas. Bien, leamos el enunciado juntos. Se prepara una ensalada cortando zanahorias frescas en torosos y agregándole sal. Después de un rato se observa que la zanahoria se empieza a desirratar. Esto sucede porque A. La sal desplaza gradualmente el agua del interior de la zanahoria. Esta opción puede ser engañosa pero si la analizamos bien es incorrecta porque la sal nunca desplaza el agua. La sal se puede diluir en el agua no ocupa el mismo espacio. La sal no movería el agua por eso esta respuesta es incorrecta. Bien, el medio externo de la zanahoria es más concentrado y por lo tanto el agua sale de esta. Esta opción parece ser sensata y ser la correcta. Cuando agregamos sal a la ensalada estamos aumentando la concentración de partículas fuera de la zanahoria. Es decir, estamos generando un gradiente y ya vimos en las clases que el agua se mueve por osmosis hacia los sitios donde las partículas están muy concentradas. Entonces, si yo aumento la cantidad de partículas fuera de la célula, el agua va a intentar moverse hacia donde hay mayor cantidad de partículas. Y si el agua se mueve hacia donde está la sal fuera de la célula, va a deshidratar la zanahoria. Sin embargo, veamos la C. La diferencia de concentración hace que los siones se muevan hacia el exterior de la zanahoria. Esta pregunta es un distractor claro, porque nos están preguntando por qué sucede la deshidratación, es decir, el movimiento de agua. Y la opción C solamente hace referencia a los siones. Entonces, esta no puede ser. D. La sal descompuesta en sus elementos ingresa a la zanahoria. Esto tampoco es necesariamente cierto. Como ya vimos, para que diferentes siones puedan ingresar a la célula se requieren muchos movimientos y aún así, muchas diferentes proteínas y aún así, esto no justificaría el movimiento de agua. Es igual que en el punto C. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El agua sale de la zanahoria, está deshidratando la zanahoria porque busca llegar a los espacios donde hay mayor concentración de partículas. Bien, esta es la última pregunta que revisaremos. Pon pausa el video, lee el enunciado, analiza la tabla e intenta encontrar la respuesta correcta. Bien, leamos el enunciado. Los glóbulos rojos pueden regular el flujo de agua a través de su membrana, tal que su volumen se mantiene constante siempre y cuando las condiciones externas de la concentración no sobrepasen ciertos límites. La siguiente tabla describe el fenómeno con respecto a la concentración extracelular de sodio. Si en el medio externo, en la tabla, veamos la tabla, si en el medio externo hay una concentración de 120 milimoles por litro, el estado va a ser un estado de equilibrio y como podemos ver en el diagrama de la mitad va a haber transporte en ambos sentidos de la misma proporción. Eso es la definición de equilibrio. Básicamente, acá no va a haber un movimiento neto porque lo que se mueve hacia un lado se mueve hacia el otro. Si sin embargo aumentamos la concentración de sodio hasta 800, vemos que va a haber un desequilibrio en donde el agua va a tender a salir de la célula para llegar al sitio en donde hay mayor cantidad de partículas de sodio. Por lo tanto, la célula se va a encoger, se va a deshideratar. Y en el último caso, si reducimos la concentración de sodio, va a pasar lo opuesto. Como ahora hay menor concentración fuera de la célula, entonces, dentro de la célula hay más cantidad de partículas y el agua tiende a moverse hacia donde hay más cantidad de partículas. Por esta razón, el agua va a entrar a la célula y la va a hinchar. Veamos la pregunta. De acuerdo con esta tabla, podemos suponer que cuando existe una concentración extracelular de sodio superada a 900 milimolar por litro, va a suceder. Ok, analicemos en qué parte de la tabla cae esto. 900 es un número mayor que 800 y ya vimos que en 800 hay un desequilibrio en donde la célula se encoge, el agua sale y la célula se deshidrata. Entonces, dado que nos están poniendo un ejemplo de 900 milimolar por litro, estamos esperando un escenario similar al que está en la mitad de la tabla, al de 800. Veamos las opciones. Sale agua de la célula y disminuye su volumen. Sí, esta es la respuesta correcta. Es lo que ya hemos visto. Como ahora fuera de la célula hay una gran cantidad de sodio, el agua va a intentar salir deshidratando la célula y por lo tanto disminuyendo su volumen. Sin embargo, veamos por qué las demás opciones están mal. B. Entra agua a la célula y el volumen disminuye. Esta no puede ser, es completamente opuesta a la anterior. La razón por la que no puede ser es porque esta no es la dirección en la que el agua se mueve, como ya vimos en clase. El agua se mueve a donde hay mayor cantidad de partículas. Dado que el medio octacelular está tan cargado de sodio, el agua va a intentar salir de la célula, no entrar a la célula. Por lo tanto, la B es incorrecta. C. Sale agua de la célula y el volumen se mantiene constante. Esta opción puede ser engañosa. Dice que sale agua de la célula. Eso es correcto. Pero después dice que el volumen se mantiene constante. Esto no puede ser. Si el movimiento neto es salir que el agua salga de la célula, necesariamente la célula va a perder volumen. Recordemos que las células internamente están hechas de agua también. Entonces, si el agua sale de la célula y no vuelve a entrar, es decir, no es un equilibrio, solamente sale de la célula, el volumen no podría permanecer constante. Por lo tanto, no es la C. D. Entra agua a la célula y el volumen se mantiene constante. Esta es la opción más descartable porque tiene dos cosas incorrectas. Primero, ya vimos que el agua no entra a la célula y aunque entrara, el volumen no se mantendría constante porque hay un movimiento neto a influjo de agua cambiando el volumen. Por lo tanto, ni la D ni la C ni la B son correctas. La A es la correcta. Bien, hemos llegado al final del tema de membranes. Gracias por haber puesto atención. Antes de despedirnos, queremos hacer una aclaración. Los temas que hemos tratado hoy son mucho más profundos y mucho más complejos de lo que los hemos expuesto. Decidimos no mencionar muchas cosas para poder abarcar grandes temas y grandes conceptos en alrededor de una hora. Sin embargo, hay muchos detalles que hacen falta que son importantes para una comprensión completa del tema de membranas y la biofísica de membranas. Si están interesados en este tema, los invitamos a seguir leyendo al respecto, empezar a descubrir esos detalles y estos conceptos más complejos que no se han mencionado ahora. Una buena forma es entrar a los links que vamos a dejar a continuación y que hacen parte de la bibliografía y referencias para esta presentación. Ahora sí, les agradecemos nuevamente por haber puesto atención, esperamos que hayan aprendido mucho y si tienen cualquier duda, les vamos a dejar nuestros correos de contacto para que puedan escribirnos con cualquier duda que tengan. Esperamos que sigan aprendiendo mucho, les deseamos mucha suerte en su ICFES y que sigan creciendo a nivel académico y personal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.